¿Te imaginas entrenar el deporte más veloz del mundo? Hacerlo realidad ahora es fácil, pues el badminton también se practica en el Perú y la Federación Peruana de este Deporte ha vuelto a abrir su Academia de Verano. Por sus características, el badminton desarrolla la coordinación, la agilidad, la velocidad y el equilibrio en quienes lo practican. Nosotros estamos dando la bienvenida a niños de 5 años. Obviamente no vamos a enseñarles de frente la técnica, sino la parte motriz, pero utilizamos todos los materiales de badminton, las plumillas de plástico, plumillas de ganso, las raquetas, algunas más pequeñas, para poder estimular al niño. Y también trabajamos dentro del campo. El campo de badminton es espectacular para poder trabajar la motricidad, porque tiene muchas líneas y esas líneas las convertimos luego, quién va a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, y todo lo que un niño necesita saber. Al ser ágil y dinámico, el badminton es uno de los deportes que más curiosidad despierta en los niños. Tanto es así que este año la Academia de la Federación tiene dos sedes, el Estadio Nacional y la Videna. Bueno, tenemos un programa de desarrollo bastante interesante. Tenemos más de 100 niños en la Videna, en cuatro horarios. Esperamos que esto nos sirva para ampliar nuestra base de competición, nuestra base de desarrollo, y esperamos sacar de aquí algunos niños para un programa de tecnificación a futuro. Creo que no hay un deporte adecuado para cada niño. En realidad hay que probar cosas nuevas y ver qué deporte le gusta al niño. En el caso del badminton ofrece algunas ventajas mucho más auspiciosas, podríamos decir, porque se juega en un lugar cerrado, no tiene las inclemencias del tiempo que te van a hacer daño, en el caso del sol o la lluvia. Aparte de eso, es un deporte cognitivo, un deporte que te ayuda a pensar, como lo dije anteriormente, la toma de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Badminton es otra gran alternativa para no dejar de hacer deporte este verano. Suscríbete a nuestro canal para vivir toda la emoción del deporte.